hello hello my friends en el vídeo y veremos uno de los trucos ocultos que nos trae virtual dj 8.3 vamos con la intro ok youtuber ya estamos nuevamente por aquí en la interfaz de virtual dj 8.3 versión 2019 hoy vamos a ver un truquito secreto que tiene virtual dj y que yo sé que más de uno no conoce y que va a ser de mucha utilidad para todos ustedes antes de continuar pues quiero enviar un saludo muy especial a todos los seguidores de este canal a todas las personas que están dando constantemente like si es la primera vez que estás viendo este vídeo por favor te invito a que le des like a que te suscribas al canal para que así estés enterado de todas las de todos los vídeos que estamos sacando constantemente en este canal listo vamos a colocar un ejemplo siempre que nosotros estamos tocando ya sea en una fiesta ya sea en una discoteca en un evento donde ustedes quieran a veces queremos ordenar nuestras canciones por las fechas para colocar las canciones que están sonando en estos últimos meses sabemos que una canción pega duro por ahí unos 4 o 5 por mucho seis meses a menos de que sea un hit un palo que pueda durar un año completo pero la gente siempre está buscando la música nueva hay que variar entre música nueva y vieja si son trucos y técnicas que nosotros conocemos pero siempre es importante tener a la mano la música nueva la música fresquita la que está sonando esta semana la que está en el top en virtual pues vemos aquí que podemos hacerlo por año pero como les dije anteriormente si estamos ejemplo ya en julio no vamos a colocar un éxito de enero de febrero necesitamos lo de los últimos 20 días el último mes o los últimos dos o tres meses cierto para eso nos vamos aquí a configuración y aquí en opciones le damos lista completa nos vamos a browser y el browser buscamos esta browser daisón arnew que nos indica cuáles o nos va a marcar cuáles son las últimas canciones para que las marque como nuevas aquí le estamos diciendo que en los últimos siete días esto es por días entonces si queremos ejemplo que nos salgan los últimos 4 meses 4 meses entonces serían 120 días cierto los últimos tres meses 90 días 90 días qué es la música que yo he importado y analizado en mi biblioteca en los últimos 90 días ya lo colocamos que es equivalente a tres meses y si ustedes se fijan y si ustedes se fijan aquí ya me empezó a arrojar una estrellita las que estén marcadas con la estrellita son las que son son marcadas como si fueran canciones nuevas y ya voy a saber de que estas son de los últimos tres meses que he colocado en mi biblioteca si se fijan si se fijan entonces ya sé que estas son las que tengo que tener en cuenta para mezclar para sonar listo entonces si queremos los últimos seis meses pues hacen el cálculo 30 días entonces tres por seis 18 se colocarían 180 días si queremos solamente un mes entonces 30 días si queremos dos meses colocamos 60 días si queremos la última semana pues siete días 15 días ya al gusto ustedes como quieran colocar la música de qué fecha quieren más o menos colocar la música listo pero es una herramienta muy útil para saber cuál es a simple vista las canciones que fueron incorporadas en cierto tiempo en este caso pues fueron tres meses en los últimos meses que canciones coloque aquí en mi computador y de esa forma vamos a estar colocando la música más nueva a nuestro público bueno amigos hasta aquí el vídeo de hoy espero les haya gustado no olviden dar manito arriba suscribirse al canal comentar compartir escuchar mucha música practicar pero sobre todo pasarla muy bien hasta la próxima bye bye y y y y y y y